En tus ojos las estrellas brillan con más fuerza En tu sonrisa encuentro mi seguridad Me regalas como siempre una cálida respuesta Una mirada llena de complicidad Hoy que puedo entenderte las palabras sobran He ocupado tu vientre y hasta tu memoria Mujer de lucha, en tus hombros cargaste mis sueños Mujer de lucha, en mi rostro dejaste tus besos Mujer de lucha, trabajando hasta la madrugada Para llevarme a la mesa las perlas ganadas Mujer de lucha, de sol a sol, mi fortaleza sin condición Mujer de acero Mujer de Dios Aunque se te volare el cielo con mis alas A tu lado reservado tengo mi lugar Y no puedo ni pensar en algo que pagar Esa entrega tuya que no tiene igual Hoy si puedo entenderte las palabras sobran He ocupado tu vientre y hasta tu memoria Mujer de acero Mujer de lucha, en tus hombros cargaste mis sueños Mujer de lucha, en mi rostro dejaste tus besos Mujer de lucha, trabajando hasta la madrugada Para llevarme a la madrugada Para llevarme a la mesa las perlas ganadas Mujer de lucha, de sol a sol, mi fortaleza sin condición Mujer de acero Mujer de Dios Mujer de acero Mujer de acero Mujer de Dios Mujer de acero